¡Hola señores! Bienvenidos a Zednis of Gaming. Continuamos en Sekiro. Nos habíamos quedado en este lado. Entonces hay dos caminos. Hay uno que podemos irnos para acá y hay otro por una cueva que está acá y una vez que descansamos aparece esta mujer. He regresado de entre los muertos de verdad. El poder de la sangre del dragón. Más creí que llegaría a verlo con mis propios ojos. ¿Quién sois? Me llamo Emma. Soy médico y estoy al servicio de cierto señor. ¿Qué señor? Perdóname, pero porque estoy de seguridad no puedo revelar su identidad. Me he encomendado una tarea muy clara. Debo ayudaros en todo lo que pueda. No os pido que confiese en mí, pero tengo que cumplir las órdenes de mi señor. La calabaza de agua medicinal que está en tu poder fue obra mía. Soy médico y os ayudaré como tal. Vamos a mostrarle la calabaza. ¿Esta calabaza la habéis hecho vos? Sí, en principio era para Lord Kuro, pero parece que confía en vos. Seguramente ya os habréis dado cuenta, pero el agua medicinal de esta calabaza se genera sola. Incluso si se agota volveréis a encontrarla llena al cabo de un tiempo. Si hay algún modo de mejorarla, traedme semillas de calabaza. ¿Es de calabaza? Sí. El agua medicinal surge de las semillas de la calabaza. Más semillas haya, más agua albergará. Si me traéis alguna, tráazmela. Muy bien. Ah, me gustaría pedirles una cosa que ocurre. Por favor, no dadme vuestro rostro. ¿Esta marca blanquecina es de nacimiento? No. O sea, una señal. ¿Estás terminado? Sí, eso está. Lo siento. Yo estaba fuera de lugar. No es una marca de nacimiento, entonces eso significa que aparecen los receptores de las servos del dragón. O quizás sea una señal. No lo comprendo del todo, pero al parecer vuestro cuerpo ya no se que por las normas de nuestro mundo. Venid a verme si notas algo preocupante. Agotamos diálogos. Con esta mujer que es como la... La de la luz, no creo. De Dark Souls la que nos ayudó. Vamos a entrar por aquí a ver qué encontramos. A ver si el muro dice. Sellado por el otro lado. ¿Y aquí podías girarte? Oh, qué bueno. Pero... Estas puertas ninja, ¿no? Hay dos caminos. Déjenme ver. Hay uno que es para acá. Ese es el que nos decía que nos íbamos a llegar bien con él. El que dice... No nos conocemos. ¿Os llamáis? Está callado. Respondéis. Aún así pareces un shinobi experimentado. Un shinobi o quizás... Aceptad mi muy buena petición. Batíos conmigo. Hola. ¡Mierda! ¡Ay, yo sigo vivo! ¡Ay, yo sigo vivo! Nuestra habilidad es digna de admiración. Pocos han logrado matarme. Al menos con tanta destreza que soy. Otros lo llaman inmortal. Otros ha apestado. No puedo morir, así que vivo. ¿Qué de vos? ¿Qué os trae a este templo en ruinas? ¿Por qué tienes muchas preocupaciones? ¿Por qué no me hicisteis para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión, pero podré habernos venido. Un cuerpo que no pueda morir podría hacernos sufrir. Yo os ofrezco el mío. ¿Qué es lo que me hicisteis? ¿Tienes? 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 Bien. Dicen que blandir la espada cura el aburrimiento. ¿Habéis dado cuenta? Este templo atrae a todos los que no tienen ningún otro sitio donde ir. Yo encajo perfectamente en esa descripción. Así que supongo que es por eso, que de vez en cuando aparecen cosas interesantes. Cajas de ofrendas. El entrenamiento no sé qué onda, pero bueno. ¿Qué es practicar? Dicen que con él podemos practicar algunos poderes o algo. Reccionar caja de ofrendas. Dice, los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de ofrendas. Cuando la caja se ilumina, ha llegado un objeto. Puedes hacerte con los objetos inspeccionando la caja y entregando dinero. ¿Qué dice? Supongo que conforme avancemos en la historia, va a desbloquear la caja. Acabamos por el único camino que nos queda. Si se dan cuenta, voy a tener que espoilearlos un poco. Si se dan cuenta, el otro wey debió haber muerto y no murió. Arpeo. El arpeo de la prótesis de Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercanos. Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarre estará a tu alcance. Aquí no hay camino, pero... Ese es el que tenemos nuestro ancho este. Y por aquí. Ahora es de Ashina. En un segundo señores, que también estoy tomando screenshots. Para guardar, para subir los señores a la fanpage. Listo. Sorry. Entonces, bueno. Aquí. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que... Y señores, hemos llegado a la siguiente. Ya no es fogata. Ahora es un ídolo. Ahora puedes viajar instantáneamente entre ídolos. Ídolos del escultor con los que hayas conectado. Bueno, creo que sí me conviene guardar. Descansar, mejor dicho. Puede ser que cuando descansamos vuelven a salir los enemigos, pero... Acabamos de llegar a una área nueva, entonces... Hay mucho que explorar, señores. Por cierto, dulce de hongo, caramelo hecho en el templo Sempo con la bendición de hongo. Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdalo y adopta la postura de hongo para recibir la bendición de su espíritu inhumano y sufrir el exceso de karma del espíritu interior. Los monjes de Sempo distribuyen esos caramelos por toda China en honor de sus héroes militares. Como les decía, hay que estar muy al pendiente y estar buscando muchas cosas. Porque hay muchos ítems. Aquí hay un puente. Ah, mira. Golpe mortal sigiloso. Puedes ejecutar golpes mortales sigilosos contra enemigos que no te hayan detectado todavía. Uno de ellos es el golpe mortal en picado que se realiza asaltando sobre un enemigo. Es prevenido desde arriba. Dice, fijar el objetivo, saltar y dar el golpe. A ver. Es que la señal roja, ok. Recoger botín enemigo. Ahora los enemigos tiran como un botín, señores. Los enemigos soltarán botín en forma de objetos y dinero. Puedes saquear varios enemigos a la vez y desde lejos está mi padre. Los objetos del mundo son distintos y debes acercarte para recogerlos. Pulsar y mantener X, recoger botín. Pulsar X, recoger objeto. Pulsar y mantenerlo. Pulsar, a ver. Hago aquí que... Solo hay botín porque no drope. O sea, solo las monedas las podemos jalar con este podercillo. Y los ítems que dropean hay que recogerlos. Aquí, señores, no hay camino para acá. Pues como les decía, hay muchas como modos de juego. O sea, puedes jugar de distintas formas. Pero al final... Ay, al final de cuentas, el sigilo es lo mejor. Haguea, ok. Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso crujido al lanzarlo. Lánzaselo a un enemigo para llamar su atención. A los niños de Ashina les encanta tirar y romper estos trozos hasta cuando... Ya sean mayores. Nunca olvidan los ojos de la ofensión. Esto me dio un wey. No sé para qué se usan, pero bueno. Eres algo por el estilo. Dime un wey, si no me... que creo que le podemos quedar desde arriba. Los diseños nomás. Fragmento de cerámica este de la muerte. No hay más perros. No, ni lo veo a este güey. Estas son las moneditas que las puedas jalar. Está genial. Todavía no sé bien qué onda, pero creo que si te mueres, puta, te quitan una de experiencia horrible. O sea, nada que ver con Dark Souls. Vamos a procurar no morir, ¿ok? Quizás ya lo sé. No. 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 aquí malo es que los lobos vamos a los lobitos, ni modos ok, ¿qué es esto? rueda de shuriken creado por Dojen, el genio de la mecánica puede colocarse en una prótesis de shinobi y usarse como herramienta usar de su tamaño, puede albergar un gran número de shuriken en su rueda pues los bordes están diseñados para apilarlos un gran ejemplo de lo que se puede conseguir si se combina el talento de un shinobi con la mecánica esta es una mejora para nosotros señores las herramientas shinobi no se pueden usar por sí solas dáselas al escultor, él las equipará en la prótesis de shinobi puedes volver rápidamente con el escultor desde uno de los ídolos o usando el ídolo de regreso ah, ok, el ídolo de regreso te lleva con él ok, el ídolo de regreso te lleva como a la última bueno, entonces aquí hay un pollo no sé por qué se les ocurrió meter unos pollos gigantes, pero bueno ahí mira, aquí abajo había algo, creo donde matamos a este güey creo que hay un ítem algún como que alcancé a ver había algo aquí abajo, ¿no? lejos se veía espero no morirme lo pendejo ¿vieron? vemos que hay algo o no quiero pensar que sí, pero no se deja bajar vaya a morirme y a perder toda mi superxp ven, les dije que había un ítem uh, dulce de aco, este es nuevo caramelo hecho templo sempo, imbuido con la bendición de aco, potencia y daño a la postura y a la vitalidad temporalmente muérdelo y adopta la postura de aco para recibir su bendición inhumana los espíritus encargan el exceso de karma muérdelo y aguántalo la del millón ¿quién sabe? pero cuando le doy doble, ¿qué hace? ok una patadilla rara, ¿no? ok aquí, ¿qué onda? un guardia que está perro si no me acuerdo un guardia con el que vamos a tener que darnos un entron ataques peligrosos algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear señalados con un símbolo de peligro presta atención ya que cada ataque requiere una respuesta específica ok, entonces lo que podemos hacer es desviarlo pero no siempre brincar o hacer el paso lateral ¿cómo nos va con este? un ataque ¡este de la base! ¡estabi! 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 sí si no pero en la base así y te ¡ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mierda! ¡No, no mames! ¡Mierda! Bajó un chingo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, no te lo paso, puta madre! ¡Ya estoy empezando a sentir, señores! Estaba a sentir la adrenalina de Daxos. Que se diga de... Hoy nos va a matar, señores. ¡Corran! No se va a subir este baile. Un poco se va a subir este baile. Bueno, si ya no tengo nada. A ver si me voy, ¿qué pasa? ¿No sale de combate o sí? Estoy muy madreado, no manches. A ver, voy a irme por acá. Y ni modos. ¡A la madre! La vez que hice la prueba sí lo pude matar. Ahora me costó más trabajo. No sé qué se deba, pero bueno. Voy a matar a estos perros. Voy a matar a estos perros. No. Voy a matar a estos perros. Yo recuerdo que lo poní más fácil. Creo que sabes qué? No. 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 Es como otro estilo de juego. A la mierda. Hay otras huellas que también se pueden meter sin pedos. ¿Qué pasa? Cuenta de oración. Una cuenta de oración suelta. Si ofreces cuatro de ellas en un ídolo de escultor aumentará tu vitalidad. La semilla de calabaza. Mira las que nos mencionaban al principio del video. La semilla de la que emanan agua sanadora sin cesar. Dase la EMA para aumentar el máximo de usos de la calabaza curativa. La calabaza de agua medicinal era famosa en toda China desde hacía mucho. Pero fueron el extraordinario médico Dojen y su alumna EMA quienes descubrieron la naturaleza auto rellenadora de esta semilla. Perfecto señores. Este güey ya no vuelve a salir. Pero. Hay que ver algo también que da. Hay varios güeyes. Creo que lo mejor es. Lo que no hace es que anda con lo de la. Ahora este que vamos ganando ahora. Lo único bueno es que este güey ya no vuelve a salir. Quiero ver una cosa aquí. De hecho voy a dejar este video por acá señores. Pero vamos a ver nada más una cosa. Dice. Se ha desbloqueado la opción mejorar atributos físicos en el menú de ídolos del escultor. Aquí puedes gastar cuatro cuentas de oración para crear un collar de oración. Comentará tu vitalidad. Ah pero aquí que onda. Si le pongo mejorar me va a decir que no tengo las cuatro cuentas. Solamente tengo una. Pongo que esas no las pierdes. Pero voy a dejar por acá. Digo ya notamos a un mini jefe por así decirlo. A darle aquí. Descansar de hecho. Y señores los veo en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao chao. 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 Gracias.